Música Esta obra se denomina Biblioteca Centro Cultural porque cumple ambas funciones por una parte es la Biblioteca del Campus Purauma que están aquí, como quizás enradicada el área de ciencia y la, digamos, química, física, biología y la escuela de periodismo desde la universidad pero además es, tiene un carácter de un centro cultural que está destinado al uso, no sé, de la comunidad de Plasilla y Curabú Hay un acceso libre, no sé, de tal forma, ola de tal forma que los habitantes, no sé, de estas comunidades pueden utilizar los servicios, no sé, de la biblioteca los libros, las revistas, no sé, y el resto de los servicios que este centro ofrece justamente a esta población Bueno, esto constituye, lógicamente, un avance más en este proyecto no sé, esto que como es, no sé, comprenden para un campus, la biblioteca es un elemento fundamental que hasta ahora se estaba funcionando en forma provisoria en dependencia del aulario pero esto constituye, no sé, la biblioteca entonces le va a dar apoyo a este proyecto que efectivamente, como dice usted, ya está funcionando hace dos años ya tenemos acá mil, en torno a mil 400 estudiantes permanentes o sea, estudiantes que tienen sus centros de estudios acá y una cantidad similar que concurre desde otras facultades y campus a utilizar los laboratorios que están ubicados acá de química, física y biología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!